Terrible noticia para Ricardo Anaya que acaba de anunciar que viene a México porque está dispuesto a retomar su carrera política quiere ocupar un cargo público pues Ricardo Anaya te tengo una muy mala noticia fíjate que Santiago Nieto, no sé si sepas que Santiago Nieto ahorita es el mero bueno en cuestión de agarrar a personas que hayan tenido que ver o que estén teniendo que ver en asuntos que hayan defraudado al gobierno en México y no sé si te acuerdes que Emilio Lozoya te señaló a ti directamente como uno de los beneficiados con el dinero que se entregó a todos los legisladores para que apoyaran la reforma energética de Peña Nieto nada más te quería recordar ese punto pues te tengo una mala noticia Santiago Nieto te está esperando porque la unidad de inteligencia financiera ya se encuentra tras de ti dice la unidad de inteligencia financiera confirma investigación contra Ricardo Anaya por supuesto sobornos de Odebrecht aquí tenemos a Santiago Nieto en pantalla esta persona es una de las personas de esta cuarta transformación que está haciendo historia realmente es una de las piezas clave para este gobierno para ir descubriendo todo lo que se mantenía oculto durante otros sexenios y ahora se está ventilando de hecho el día de hoy me acabo de enterar porque precisamente Santiago Nieto está planeando dar un golpe bien duro a los a las organizaciones criminales de aquí de México que les está pegando desgraciadamente donde digo desgraciadamente para ellos donde más les duele que es en los asuntos de dinero pues bien el titular de la UIF Santiago Nieto confirmó la investigación de Ricardo Anaya por caso de Odebrecht esto fue dado a conocer hoy en la mañana hoy 22 de septiembre en una breve entrevista en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro donde se firmó un convenio entre la institución y la inteligencia financiera el ex candidato de la presidencia a la presidencia Ricardo Anaya está siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera junto con otras 70 personas posteriormente de que su nombre estuviera presente en la lista dada por Emilio Lozoya de funcionarios supuestamente implicados en el caso Odebrecht la unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre es decir Ricardo Anaya aparece justamente ahí expuso Santiago Nieto asimismo el titular de la inteligencia financiera señaló que será la Fiscalía General de la República la que determine si se llama a comparecer o no a Ricardo Anaya además Santiago Nieto señaló que la unidad de inteligencia financiera se encuentra trabajando en una sexta denuncia respecto al caso Odebrecht dijo estamos preparando una sexta que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte de Pemex a Odebrecht que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasmas en un mecanismo muy similar al que conocimos en la estafa maestra en Sede Sol que recuerden que Ricardo Anaya es re bueno para eso de las triangulaciones así es que para finalizar se detalló que la unidad de inteligencia financiera comenzó con las investigaciones luego de que se filtrara la denuncia hecha por Emilio Lozoya una muy mala noticia para Ricardo Anaya Ricardo Anaya pues como ves aquí en México te estamos esperando con los brazos abiertos chismosillo de la política no olvides compartir este video para llegar a más y más personas porque yo pongo el chisme y tú tú la compartida ya me voy chismosillo de la política